No me la vuelvan a aplicar, que el pinche avión detona con Con el fantasma que está ahí en medio de la pista ¿Qué es lo que se aventaron ahorita? Vamos a poner los aviones Ah te lo van a ganar Pablo Pablo no despegues, no despegues, desacelera, desacelera... Me abandono Vamos por el dinero, que pedo ¿O la lupa directo? Yo voy por la lupa, que es el plan Aquí en este techo hay algo? Ah, lo conseguí No es cierto, debe ser una acá Snake Estoy volando Estoy viendo donde están los enemigos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Voy a hackear el tesoro Ah, no Nada está en esa dirección No No, Snake, van a ir a esa posición Nos vendió Nos vendió, nos vendió, vendió... Comprometió el loadout ¿Quién nos hacha el hijo? Ah, que la verga, soy muy pendejo ¿Por qué soy tan pendejo, maldita sea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, no, no, no Ni siquiera ¿Cuál es el maldito? Está comprometido el loadout Sí, 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 sí Están terrísimos esos güeyes, eh Ok No te preocupes Tengo dinero, hay un loadout Para comprarte Voy a saquear el resort Vente aquí, hijo, hay un loadout Hay un satchel, carajo ¿Por qué no hacemos porque satchel? Porque estás a 180 metros Bueno, pues ya se desmarcó Ya se desmarcó A ver El soldadito corre, pero no corre rápido, güey No, no, no El soldadito corre si le pones el stick en frente Te voy a dar un stick en frente, güey A ver qué es Otra vez Ah, ya, por favor, amigos Compuértense Oh, shit No mames Ah, que la virga Todo porque me distraje Sí, le dijo a su amigo Está quito en su lugar No mames No mames Ah, déjalo revivirme Ah, nos alcanza para un loadout Aquí está Voy a aventar por aquí Entre estas plaquitas Sí Algunos podrían darme plaquitas Como dos y dos Sí, viene el loadout, sí Sí Con quita toda Dejes Un episodio es el Que te cambia armas, ¿no? Ah, sí, de hecho Quiero ir allá Tengo una moradita Exacto, a cambiar una moradita No estamos muy lejos No Ah, ¿por qué decimos el resorte? ¿Por qué decimos enganchar? ¿Por qué somos tan mejinacos? Cállate, si quieres empezamos a hablar como británicos, güey Resort Please buy a load Aunque ese es más como británico borracho ¿Y a ti como te agarraron los temblores, hijo? ¿Me das el revive? ¿Qué bueno que yo ya tengo? ¿El primero? Ajá En el simulacro no bajé, dije, ah, pinche mamada, güey, no me vas a bajar Y luego volvió a sonar y dije, oh, shit, no, de nuevo Entonces así ya me agarró, pero en la calle Bueno, bajando Entonces estuvo más leve Bueno, de... De agarrarme así, pues lo pendejo más leve El de la una de la mañana ese es, sí, no mames Te agarró, geto No, güey, todavía andaba medio... Medio pendejo Pero estaba jugando con el celular y en eso empieza a sonar la pinche alarma, güey, me sacó un pedo Y avienté esa madre y entonces, pues, ahora recógela porque quién sabe dónde puta madre se fue ¿Qué? Agarró al perro y salte, cabrón ¿Hay gente aquí en el búnker? Lo vi correr Ya se quedaron en ese búnker, eh Eh, no, aquí hay armas de lodos, acuérdense que el resorte provee armas de lodos Voy a subir al techo Queremos ir por el búnker, ¿qué vamos a hacer? Plan, algo... Estoy subiendo al techo del resorte, ahorita están solos, hijos El survive todos, mascarita, me falta, pero por qué modo Este güey está aquí escondidito Uh, está en la casita escondidito donde te gustes, ¿no? Tengo gas en la casita, la zona segura relocada O sea, está donde le guste escondidito, o está donde le gusta escondidito, o está donde le gusta escondidito Vamos a tratar de ganarle Nebula 5 bombers detonaron en la distancia Ah, ya se está moviendo Me estoy moviendo, eh, me estoy alejando de ustedes Aguas, en el búnker había gente, si salen y voltean para acá nos van a ver No voy a enfrentar solo contra tres, es una decisión... Voy detrás de ti, voy detrás de ti Hijo Silencio No You know me Todavía voy a tener que subir por el otro lado Tengo aquí conmigo Está de arriba Tengo uno Ven, 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 ven No veo a nadie, no veo a nadie ¡Viene a ser mí, viene 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 a ser mí No, pues ya me mató Ya, aquí está acá abajo, aquí está mi canal, girado en el piso Sí, ya lo vi, 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 ya lo vi No me dice esos matoncitos Tendrían armas doradas y todo Sendejada Sendejada No fué team wipe, ¿verdad? Sí, sí, según yo sí, bueno aquí hay tres cadáveres, mira Ah, entonces, sí Que hay satchel Precisión Sí Te digo, no mames, ve, armas doradas y toda la cosa ¿Dónde está la tienda para revivir al pavo? El pavo va a ganar su gulag y va a caer aquí. Tranquilo. Sí, ya sé, pero... ¿Necesitas mascarita o algo así? Te digo, te digo. Hay que agarre su loadout. Ah, sí, sí, sí. Voy por el loadout primero, ¿están cubriendo? No voy por el satchel primero. Sí, bien, ven. Diría que vinieras por tus cosas de acá primero y luego ya, vamos todos por tu... Y aquí hay una máscara por si necesitas. Ah, este tiene un rifle de sniper. Ok, perfecto. Me lo voy a quedar. Tal vez funcione. Agarra mascarita, cosas y vamos por tu... Espérate, estoy agarrando mis cosas. Oye, ¿tiene un switch? Me voy a llevar el switch. Ah, pues... ¿Quién te dijo que ese era bueno? ¿Eh? Listo, ya. Ok, vamos por tu loadout. Este aguas, esos güeyes pueden regresar por sus cosas. Sí, de hecho es lo que estoy casi seguro que va a pasar. Esos güeyes eran matoncitos. Hay que subirse al techo, ¿no? Aunque claro, si me peleé con uno de ellos en el gulag, uno no va a regresar. Ay, ajá, che. Soy leyenda, ¿no? ¿Qué haces? Nadie dijo eso, güey. I can provide food. I can provide security. ¿Por qué te bajas de nuevo, hermano? Te voy a partir tu mandarina. Ya está, no es tanto. Ven. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Zape, zape, zape. Deja de darle dando zappes con la cabezona. ¿Qué? Como si a ti te molestaran. No, yo no dije nada, güey. Aquí hay una tienda portátil, ¿me la llevo? Sí. Pues no sobra. Mejor que eso sobre y no que eso falte. ¿A poco espantamos a esos vatos así? No mames, esos güey están bien cabrones, ya no volvamos para allá. Pues el Pablo, mucho loco, mató a uno aquí, mató a otro en el Gulag. Le dijo, a la verga, ya no regresan. Híjole. ¿Globo? ¿Libertad? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Zape. Sí, creo que vamos a tener que llegar como por aquí. Que me preocupa que nos van a caer de arriba, eh. Sí. Esa tienda ahí siempre... Yo digo que fuéramos a limpiar ahí primero. ¿A la tienda? Pero como quieran. Bueno, vamos a limpiar ahí primero porque si no nos van a caer por atrás. Seguro va a haber gente ahí. No, no. Sí. Harbit 1. Vitrio 2. No te avientes, hijo. Es el momento de aventarse y revivieron a alguien. Voy, 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 voy. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Lo veo. ¿Qué balas es por acá, eh? ¿El otro viene por acá? Uf, bueno, no, no viene, pero como que aterrizó en la casa de acá. Voy a enganchar. Ya les avisé. Chihuahua, Snake. ¿Te agradeces a que te salgan otros güeyes que vienen por ahí y que nada tengan que ver? Pues sí, amigo, pero también... ¿Dónde? ¿Lo ves? No. O sea, en teoría como que... Ah, trae un UAV por si necesitas, Snake. Ah, sí, sí, está ahí en esta casa, está en esta casa. Sí, está ahí. Yo lo quería si fuera él, volaría hacia la derecha. Yo soy el que salga conmigo. Pues sí, amigo, mira, me pude arriesgar, pero no pasó nada. Lo maté y listo. A veces pasa, a veces no. Eso es lo que vas a hacer ustedes, sí, ciertamente. Sí. Sí, muy bien. Hijo, ¿quieres un Precision? ¿Este Revive y cosas? ¿Este Revive? Sí. ¿No? Yo traigo el Revive y máscara. ¿Quieres un Precision? Deja dinero para que compres el Revive. 900. Te dije un Precision. Me lo voy a llevar también y dinero. Ahí está. Repártelo, Nick. ¡Pablo! Espérate, espérate. Estoy chequeando el área. No, aún no me he ido, güey. No empieces con tus mamados. Eh, en esta tienda revivieron a alguien. ¡Ah! Toma, mira, aquí hay que trabajar. Qué pendejada. ¿Por qué siempre los encontramos ustedes? Sí, yo iré a checar la tienda de la derecha porque escuché disparos. Sí, seguramente están en mi ventaja. Sí, sí, está atarrizando. Está atarrizando alguien ahí. Justo. Justo va a esta tienda. Voy a enganchar, ¿eh? Sí, ya vi. Sí, yo también. ¿Listos? ¡Uy, nomás ya me vieron! ¡Pablo, qué haces? Estoy huyendo porque me están dando. Mate a uno. Y el otro se metió a la... ¡Pablo! Hay otro aquí. ¿Dónde están? No mames, hay otro en el pin amarillo. Sí, ya, ya, ya. Sí, se fueron para allá. ¿Están huyendo? Estoy tratando de ver con el sniper, no lo veo. ¡Ay, están donde ver con el sniper! ¡Pero estamos enganchando! ¡Ya lo viste, Sniper! ¡Yo voy por el otro! ¡No mames, aquí! ¡Este no lo vi! ¡Son dos, son dos, son dos! Están tratando de ver con el sniper. ¡Pablo! ¡Cómpralo! 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 ¡No, estoy en el Gulag! ¡Estoy en el Gulag! ¡Silencio! Vente, amigo. A lo mejor necesitamos el LODOT. De hecho, necesitamos un LODOT. ¡Traigo tienda portátil, hijo! ¡Traigo tienda portátil! ¡Ah, sí, ya! ¡Cómprame, cómprame, cómprame! ¡Yo traigo dinero! ¡Yo traigo dinero! ¡Ven aquí a sacar primero! ¡Rápido! ¡Cómpralo rápido y ven a sacar de aquí! Ahorita pedimos una tienda portátil y compramos LODOT. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la munición marcada? Ok, voy, 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 voy. Están las cosas. Sí, sí, sí. A ver, aquí te dejo el dinero. Para que vayan a comprar. Tengo tienda portátil. ¿O quieres que lo compre aquí? Voy a comprarlo aquí. Tengo máscara dorada. Voy a comprar el LODOT aquí, ¿eh? Alguien vio mi arma. Aquí está. Esos palazos no me gustan. Mejor podemos echar el LODOT. ¡No me canta LODOT, carajo! Puta madre. Ya nada más me quemé la máscara, lo pendejo. Porque no me dieron suficiente dinero. No, no tú. Porque vas a la tienda sin picarte, carajo. Porque te vas sin dinero. Pues dijiste, trae el dinero. Creí que traía suficiente, que ya lo habías contado. Yo te di todo mi dinero. Alcalfa. Pues sí, pero el Nick es un tacaño o culero. Me pidieron dinero, LODOT. Pues ya, ahora cuando podemos aventar la tienda en un lugar seguro. Aquí. Aquí, ya. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dentro el círculo? Aquí estamos en una planicia, hijo. Sí, yo diría que como que por esta casa de aquí. Porque... Sí. ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Viene volando! ¡Ah! No es cierto que la pinche piedra lo salva. Sí. Pero no todavía más que la del Gulag. No se le acerquen. Está en la piedra. Puede agarrar algo. Puede agarrar algo. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Pues tengo un extra. ¿Quieres que se lo eche? No. No mames. Nos va a esperar. Nos va a hacer perder tiempo aquí. Hasta que nos caiga el gas. Y a ver si no nos estás esperando alguien ahí en ese momento. Son dos. Son dos. Echale el extra. Desde atrás, desde atrás. Exactamente lo que les di. says to that. Team squad, team squad. Exactamente lo que tú hicieses. Que cagado, amigo. No sé si eres el que me hace queja y yo te voy a matar. ¿Cómo debes hacer las cosas? Pero sin embargo, tú eres el que más mata. Pues sí, ¿agarraron mi tienda o no, verdad? Claro que sí, amigo. ¿Qué pasó? Ah, no. No nos alcanza para nada, amigo. Vamos a tener que revivir al Pablo. Ah, yo sí traigo dinero. Sí nos debe alcanzar, güey. No, no traía nada, güey. ¡Ah, pinche miserable! ¿Voy con ustedes? ¿Hay armas? O sea, a lo mejor le alcanza a llegar. Bueno, no, si te acuerdas dónde caíste, amigo, puedes agarrar tus cosas, pero... No, me caí por allá. ¡Ay, sí, güeybón! ¡Sí! Desde el 240. Desde el búnker, desde el búnker. Sí, sí. No, pero también había... Ponte placas, hijo, papás. No, me estoy poniendo placas, sí, pero ya no traigo ninguna. ¡Aquí hay más! ¡Aquí está marcada! ¡Hola! ¿Por qué no las ve? ¿Estás ciego? ¡No las ve! ¡Estoy agarrando armas! ¿Cómo te desesperas, cabrón? Este, tenemos que derrotar hacia algún lugar. A la izquierda... Tiene gente, ¡perde! No tenemos mucho tiempo para prender. Si vas al power plant. ¿Prendo mi UAV? No sé. Yo diría que no, pero... Ya, vale, vale. Hay uno en el power plant. Vamos, vamos. El robot se ve más o menos seguro. Voy a tratar de llegar allá. ¿Viene por la carretera un güey? Está abajo. No, yo lo veo que está arriba. Sí, ya está arriba. ¿Me estoy subiendo? ¿Me voy a subir? ¿Me voy a enganchar? ¿Me voy a enganchar, eh, chavos? Sí. Está en mi nivel, está adentro. No puedo verlo. Dejó una máscara. Satchel. Sí. Placas. Sí, dejó muchas cosas. Ahí está el robot, a la izquierda. Voy a quitárselos, voy a quitárselos, voy a quitárselos. Espérate. Hay gente por aquí. Hay gente que llegó al globo. Yo agarré mi lonas, ¿verdad? Sí. Quedan seis equipos. Voy a echar las placas. No tiene caso de llegar. Sí, sí, sí. Aguas, aguas, no nos va a caerse de la izquierda. De derecha, ¿no? De cualquier lado. Sí, aquí estamos bien. Podemos rotar hacia acá. Perfecto. Espérate. Desde aquí podemos ver las casitas. Ahí revivieron, gente. Están por allá. No, la tienda está hasta acá. Hay güeyes hasta acá. Déjame ver en la casita verde. Nos estamos moviéndose a la derecha, hijo. Voy para allá, entonces. ¿Qué es esto? Alguien cayendo en el AO. Híjole, está bien expuesto, Snake. Enemy dropping, no sé si regresó por sus cosas. Está bien expuesto aquí. Tendremos que ir hasta acá. Sí, regresó por sus cosas. Lo bajamos, lo bajamos. Ya el gas se va a encargar del resto, Snake. No te expongas, no te expongas. Había otro que corres a la derecha. Hacia mi derecha. Tanto haciendo. Sí, 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 lo veo, lo veo. ¿Dónde? ¿Puedes marcar algo? Como por aquí. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Alguien se revivió? ¿Quién fue? Yo, 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 yo. Regresemos a donde veníamos, donde veníamos, donde veníamos. Sí, 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 desde acá, desde acá, desde acá, desde acá. ¿Qué? ¿Nos disparan? No, pero estarían a punto de hacer todo el ruido que hicimos. Híjole. ¿Cómo están de placas? ¿Necesitan placas? Yo tengo bien, estoy bien. Sí, hermano, creo que ese punto, porque si no vamos a estar súper expuestos, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Aguarda, 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 aguarda. Aguarda aquí. Tenemos que tomar la decisión, porque ya viene el gas. Ok, ya, pues. Me voy a mover. ¿Van al azul? Ok, al azul. Cubran de la derecha porque estamos expuestos. De la izquierda no tanto. ¿Sangos, a la izquierda? Espérame. No, una planta. Lo siento, una planta. Aguas, está esta torre aquí a la derecha. Sí, no. A ver, hijo, te lo voy a decir. No te expongas tanto, ¿ok? Ahí estás bien. No, aquí estoy. No, quedan dos equipos. Seguro están en las casas. Muy bien, perfecto, perfecto, sí. Entonces ahí estás bien, Snake. Voy contigo a cubrir. Porque van a salir de las casas. Hijo, hijo, hijo. Se van a querer meter aquí. Y aquí tengo vista hacia acá. Tú estás bien. Yo voy con el Nick. Tú estás bien ahí. ¿Me quedo aquí, entonces? Según yo sí, porque ahí no te cubren, no te pegan de la izquierda. Y puedes agarrar si alguien se quiere meter al círculo. Puedes quitar tu pina, hermano. Puedes quitar tu pina, hermano. ¡Uf! ¿Harvey está aquí enfrente, Nick? Sí, sí, sí. ¡Aca! Se disparan por acá en los coches. Aquí, revívanme, revívanme. Alguien cubra, alguien cubra. Quedaste para acá. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. A ver, quedaste para acá. ¿Alguien cubra? Yo cubro. ¿Se deciden o qué? Cubresme, yo arriba. Tú cubres. Cubro mejor yo. Ok. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. No nos puede matar. Ponte placas, eh. Ponte placas primero. Qué bueno que brinqué y los vi porque estaban aquí arriba, güey. Enfrente de nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seguro va a estar ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí está. ¿Dónde es ahí, carajo? Ahí está, coño. A lo mejor tiene sniper, aguas. Sí, porque tiene... Nos va a aventar hacia este güey. Lo tengo en la mira, voy a enganchar. Sí, sí, sí. Dale, 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 dale. Ponte placas, Pablo. Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Vaya, por fin! Pues yo creo que ya ganamos dos, ya me puedo despedir. Ya, 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 ya me puedo despedir. Déjame, ¿vuelves a dejar jugar? Ya hace rato le dijiste que tuviera buen día, güey. No digas sus mamadas, güey. Detrás de sus canos parte un poco. Es que se notan. No digas sus mamadas. No digas sus mamadas. No digas sus mamadas. ¡Maldita seña! Esto se va a quedar grabado. ¡Qué estúpido! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, nomás! ¡Seguimos! ¡Ay, sí, cheque, se da macho! ¡Ay, lo robaste! ¿Qué? ¿Eso qué, güey? ¡Ah, bien! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, hijo!